una la compré, todas las demás me las han regalado fans de mi regreso para acá, ¿me entiendes? ya me regalaron dos Gibsons, Les Pauls Gibsons te regalaron fans ya dos, bueno la primera que me regaló, un cuate además, un cuate que estaba trabajando en Estados Unidos si no de mojado, haz de cuenta que cuando me dijo te voy a regalar una, porque yo puse así de broma, son de broma oigan chicos, que kitipega ¿quién va a ser mi mecenas que va a obsequiarme una Les Paul custom negra y de repente que me escribe este cuate, me dice maestro, no me alcanza para una de esas, pero tengo estas opciones y que me manda fotos yo dije, órale wey ¿a poco sí? pues esa, y que me la manda no manches luego, la siguiente que me regala un guitarro no, 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 una Dean una Dean Explorer que de hecho fue de el Mosin de Dave Mosin fue de él este y de repente por mi aniversario de no beber ¿sí? de sobriedad este, un cuate me escribe de Sonora y me dice maestro, yo lo respeto muchísimo yo también tengo o tuve problemas con el alcohol y para mi usted es un gran gran ejemplo de que si se puede ¿no? y le quiero regalar una guitarra y yo acá ya sabes ¿no? a ver mándame una foto ¿no? y que me manda la foto de ese parece un ataúd hijo el estuche ¿no? y que me la manda cabrón es la madre cabrón ¿no? no manches ¿no? o sea y le puse ¿cómo le puse a esa guitarra? sobriedad órale se llama la guitarra ¿no? que fuerte y así y de repente conozco a un cuate que se llama Jafit que conoce a un cuate y más en una guitarra especialmente customizada para mí que es la Diabla entonces esa luego me regalan una SG y luego este te digo todas estas guitarras todo mi equipo de ahorita haz de cuenta es regalado por los fans que maravilla que maravilla eso es realmente ahí sientes lo mucho que te quieren lo que has sembrado en ellos ¿no Raúl? porque gente gente que realmente no tiene mucha lana me ha regalado cosas no manches güey ¿y qué dijo tu mujer? oye ¿tu esposa no te corrió? o sea qué onda bueno eso te digo todo ese tipo de estímulos ¿no? o de detalles te estimulan a luchar para ser mejor día a día ¿no? ¿no? ¿no?